Cuando llegamos, lo que vi fue a un chaval que ya estaba en bastantes malas condiciones, ya casi no tenía fuerza para mantenerse a flote, y le lancé el chaleco de rescate que tenemos. Por las olas nos costó un poquito llegar, pero gracias al cordón que tenemos se lo conseguimos dar en la mano, y ya pudo quedarse a flote mientras llegaban los compañeros socorristas con la moto, y a partir de ahí ya rescatarle. Nosotros con el Ausdrone lo que hacemos es llegar los segundos antes que la víctima necesita para mantenerse a flote mientras llegan los socorristas. Son unos segundos vitales en ciertas ocasiones, y también para los socorristas les damos un punto de poder ir con más calma, con más precaución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!